Hola, ¿cuál es el elemento más importante en química orgánica? A estas alturas está claro, el carbono. Fíjate que el isótopo más abundante del carbono, al 99%, es el carbono 12, que no es activo en resonancia magnética nuclear. Afortunadamente, el restante 1% está constituido por el isótopo carbono 13, que sí es activo en resonancia magnética nuclear. Así que, como todas las moléculas poseen un 1% de carbono 13, podemos aprovecharlo para hacer espectros de carbono de las moléculas. Esto plantea un problema de dilución, porque sólo podemos utilizar el 1% del contenido de carbono de las moléculas para poder registrar un espectro de carbono 13. En resonancia magnética nuclear, el 99% del carbono 12 que poseen las moléculas no puede utilizarse. Afortunadamente, los espectrómetros de RMN, desde hace muchos años, son lo suficientemente sensibles para que esto no sea un problema. Lo curioso es que cuando obtenemos un espectro, por ejemplo, del acetato de etilo, obtenemos cuatro señales. Tiene cuatro carbonos, una para cada carbono, pero que provienen de moléculas distintas. Reflexiona. La probabilidad de encontrar una molécula con los cuatro carbonos, carbonos 13, es un 1% de un 1% de un 1% de un 1%, de un 1%, por tanto, hay un 1% de las moléculas del acetato de etilo que tienen carbono 13 en el grupo metilo unido al carbonilo, y esas son las que dan la señal de ese grupo metilo. Eso hace que los espectros de carbono sean muy sencillos. Al no poder haber carbonos 13 contiguos, sólo se obtienen singletes, una señal por cada carbono presente. Pero ten en cuenta que las moléculas que tienen un 1% de carbono 13 en un carbono dado, tienen generalmente alrededor de ese carbono varios hidrógenos, todos ellos activos en RMN. El hidrógeno se acopla con el carbono y produce multiplicidad en el carbono. Por ejemplo, el carbono de un grupo metilo daría un cuartete siguiendo la regla del N más 1 que hemos estudiado entre protones. Es la misma situación. Pero olvídate porque los espectros de carbono se registran mediante una técnica que se denomina de desacoplamiento protónico, que hace que sólo se obtengan singletes. Por último, señalarte que el desplazamiento químico de los carbonos en su escala, aproximadamente de 0 a 220, es muy similar al de los protones en la suya, de 0 a 10. Mira el ejemplo del acetato de etilo. ¿No están las señales de carbono y de hidrógeno de los mismos grupos aproximadamente a la misma altura dentro de cada escala? Bueno, esto lo veremos con más profundidad en una serie de ejemplos posteriores.